Si somos inconfesos, una cosa es absolutamente cierta. Odiamos a Dios. La Biblia no deja lugar a dudas acerca de esto. Somos enemigos de Dios. Internamente hemos jurado la destrucción total de Dios. Es natural para nosotros odiar a Dios como es natural para la lluvia humedecer la tierra cuando cae. Romanos 5.10 enseña claramente y dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. El tema central del Nuevo Testamento es el de la reconciliación. La reconciliación no es precisamente para quienes se aman. El amor de Dios hacia nosotros no está en duda. La sombra de duda cae sobre nosotros. Es nuestro amor por Dios el que es cuestionable. La mente humana, a la cual la Biblia llama mente carnal, está en enemistad con Dios. Nosotros mostramos nuestra hostilidad natural para con Dios por lo poco que lo estimamos. Lo consideramos indigno de nuestra total devoción. No nos deleitamos en contemplarlo. Aún para los cristianos, la adoración es con frecuencia difícil y la oración una obligación pesada. Nuestra tendencia natural es estar tan lejos como sea posible de su presencia. Nuestros corazones terrenales están vacíos de afecto por él. Son fríos congelados para con su santidad. Por naturaleza, el amor de Dios no está en nosotros. Como Edwards lo señaló, no es suficiente decir que la mente natural mira a Dios como un enemigo. Tenemos que ser más precisos. Dios es nuestro enemigo mortal. Él representa la amenaza más alta posible para nuestros deseos pecaminosos. Él nos es absolutamente repugnante sin límite posible. No importa cuánto traten de persuadirnos los filósofos o los teólogos, ellos no pueden inducirnos a amar a Dios. Si Dios tuviera que poner su vida en nuestras manos, no estaría seguro ni por un segundo. Nosotros no solamente lo ignoraríamos, lo destruiríamos. Esta acusación puede parecer extravagante e irresponsable. Hasta que examinamos una vez más lo que sucedió cuando Dios apareció en la persona de Cristo. A Cristo no lo mataron simplemente, le mataron con sádica malicia. Las multitudes clamaron por su sangre. No fue suficiente deshacerse de él, sino que tuvo que hacerse con burla y humillación. Nosotros sabemos que su naturaleza divina no pereció en la cruz, fue su humanidad la que murió. Si Dios hubiese expuesto su naturaleza divina a la ejecución, si la hubiese hecho vulnerable a los clavos de sus ejecutores, entonces Cristo aún estaría muerto y Dios estaría ausente del cielo. Pero esas cosas, decimos nosotros, no se aplican a nosotros que somos cristianos, que decimos amar a Dios, que hemos experimentado la reconciliación, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu y sobre cuyos corazones el amor de Dios ha sido derramado. Pero debemos tener cuidado, recordando que al convertirnos, nuestra naturaleza carnal no fue aniquilada. Aún quedan vestigios de nuestra naturaleza caída con la cual debemos luchar día a día. Aún hay una esquina del alma que no se deleita en Dios, y vemos su filo en nuestro continuo pecado o en nuestra adoración insípida. ¿Cómo podemos nosotros amar a un Dios santo? La respuesta más simple que puedo dar a esta vital pregunta es que no podemos. Amar a un Dios santo está más allá de nuestro poder moral. La única clase de Dios que nosotros podemos amar por nuestra pecaminosa naturaleza es un Dios sin santidad, un ídolo hecho por nuestras propias manos. A menos que seamos nacidos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se inclina en su gracia para cambiar nuestros corazones, nosotros no lo amaremos. Es Él el que toma la iniciativa de restaurar nuestras almas. Sin Él no podemos hacer nada justo. Sin Él seríamos condenados a una separación eterna de su santidad. Nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. Amar a Dios requiere una gracia suficientemente fuerte para quebrantar nuestros corazones endurecidos y despertar nuestras almas moribundas. Si estamos en Cristo, ya hemos sido despertados. Hemos sido resucitados de la muerte espiritual a la vida espiritual, pero aún tenemos adormecedores en nuestros ojos, y a veces andamos caminando como zombies. Aún retenemos cierto temor de acercarnos mucho a Dios. Aún temblamos al pie de su santo monte. Sin embargo, a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, alcanzamos un profundo amor por su pureza y un sentido más profundo de dependencia en su gracia. Aprendemos que Él es absolutamente digno de nuestra adoración. El fruto de nuestro creciente amor por Él es el incremento de la reverencia de su nombre. Nosotros lo amamos ahora porque hemos visto su amor. Le adoramos porque hemos visto su majestad. Le obedecemos porque su santo espíritu habita en nosotros.